Hola, bienvenidos a un nuevo avance informativo del Centro Televisión. Les presentamos parte de las noticias que tenemos en la edición de este jueves en su diario, El Centro. El gobierno anunció una baja de denuncias por delitos de mayor connotación social en el Maule. Esto corresponde al tercer trimestre del presente año, con una tasa inferior en un 22,1% en relación al año pasado y inferior al promedio nacional. Un sumario sanitario local de comida árabe arrojó la fiscalización que realizó la serenidad de salud en el centro de Talca. Y esos puntos como locales vegetarianos y de comida peruana también fueron inspeccionados. La directora regional de Cernatur, Julieta Romero, informó sobre la participación de la región en un circuito de ferias internacionales. En la actualidad existe una delegación en Río de Janeiro, Brasil, con presencia de operadores turísticos de esta zona. Es la primera vez que se participa y el objetivo es apuntar desde ya al mercado de ese país. Y recuerde que este domingo tendremos una transmisión especial a las elecciones municipales que se realicen en nuestra región. Todo a través del Centro Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!